Hola capitanes, hoy vamos a hablar sobre un tema que preocupa a muchos jugadores que desean jugar a World of Warships. Exactamente, vamos a mostrar cómo ejecutar este increíble juego de batallas navales incluso en una patata. Para aquellos que han visto los trailers de World of Warships o han presenciado el juego en eventos, es fácil imaginar por qué pensarían que es un juego muy exigente para una PC común. Después de todo, World of Warships siempre actualiza su aspecto visual para mantener la belleza propia de un juego de última generación. Recientemente, incluso se han agregado nuevos detalles, como vida marina y movimiento de armas secundarias en los barcos. Pero no te preocupes, porque los desarrolladores no se olvidaron de aquellos que no pueden permitirse una PC de última generación para disfrutar del juego con gráficos de alta calidad. Por el contrario, siempre tienen en cuenta el rendimiento del juego en todo tipo de PCs. De hecho, recientemente agregaron la opción de configuración de gráficos muy baja. Vamos directo al grano. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para ejecutar World of Warships? Bueno, en primer lugar, no necesitas tener un sistema operativo más nuevo como Windows 10 o 11. Si tienes Windows 7, eso es más que suficiente. En cuanto a tu procesador, el mínimo requerido es un AMD Athlon II X2200, 45 a 2.9 GHE o equivalente. Nada muy exótico. En cuanto a tu tarjeta de video, puedes estar tranquilo. Tampoco necesitas una RTX 4090. Opciones más modestas como la AMD Radeon R7 240 o la Nvidia GeForce GT 640 funcionarán. 6 GB de RAM y una tarjeta de sonido compatible con DirectX One completarán los requisitos. La única demanda un poco más pesada es el espacio en disco duro o SSD, que debe ser de al menos 61 GB, ya que World of Warships puede ser fácil de ejecutar, pero necesita espacio para almacenar más de 600 barcos y 40 mapas. Ahora que sabes si tu PC puede ejecutar World of Warships, permíteme ofrecerte algo para que puedas ingresar al juego y comandar tu propia flota con los barcos más poderosos del mundo, incluyendo los de América Latina. Esta es tu oportunidad de disfrutar de una experiencia de juego épica e inmersiva que ya ha conquistado a millones de jugadores en todo el mundo. Al hacer clic en el enlace que se encuentra en la descripción a continuación, desbloquearás un increíble paquete de bienvenida para World of Warships que incluye el barco argentino más reciente, el la Argentina, dos impresionantes barcos, el imponente acorazado Wyoming y el ágil destructor Wakatake, un millón de créditos para expandir aún más tu flota, 300 doblones para personalizar tus embarcaciones y 7 días de cuenta premium para acelerar tu progreso. Aprovecha esta oportunidad exclusiva y lleva tu juego a un nuevo nivel, visita el enlace ahora mismo y embárcate en emocionantes batallas. Si estos requisitos mínimos te resultan familiares, es porque son muy similares a los de otro juego muy popular en la actualidad, Fortnite, que no necesita presentación. Hasta cierto punto, las PC aún más modestas podrán ejecutar World of Warships, pero a partir de ahí es probable que experimentes un rendimiento por debajo de lo ideal, con una velocidad de cuadros por segundo, o FPS, más baja incluso en la configuración de gráficos mínimos. Afortunadamente, World of Warships es un juego que se centra mucho más en la táctica y la planificación que en las reacciones rápidas, lo que significa que incluso si solo puedes jugar el juego por debajo de 30 FPS, no te afectará tanto como lo haría en juegos que requieren reacciones rápidas que tienden a ser las primeras víctimas de FPS bajos. Por supuesto, el impacto de un FPS bajo variará según la clase que elijas jugar, siendo los acorazados los menos afectados debido a su baja velocidad y al tiempo de recarga más largo de sus cañones, mientras que los portaaviones son los más afectados debido a la necesidad de maniobrar rápidamente para evadir el fuego antiaéreo de los barcos enemigos. Pero en general, aún podrás tener un buen rendimiento con cualquier clase, siempre que sepas lo que estás haciendo. Visualmente, World of Warships sigue siendo un hermoso juego incluso con la configuración de gráficos mínimos. Los desarrolladores han realizado algunas concesiones para asegurarse de que haya un buen equilibrio entre el aspecto visual y el rendimiento, incluso en PC más modestas. Por ejemplo, durante una partida, si tienes la configuración de gráficos en mínimo, notarás que tus armas secundarias, como cañones secundarios y antiaéreos, tendrán menos detalles. Sin embargo, si acercas la cámara, comenzarán a mostrarse con más detalles para que puedas verlos disparar contra barcos y aviones enemigos con todo el esplendor cinematográfico que World of Warships puede ofrecer. Para ajustar tu experiencia de juego según las capacidades de tu PC, aquí tienes algunos consejos. Una vez que hayas instalado y abierto el juego, abre el menú haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior izquierda de la pantalla, o presionando la tecla S. Luego, haz clic en Ajustes. Aquí encontrarás varias opciones para mejorar tu experiencia, pero nos centraremos en las más importantes para lograr un mejor rendimiento. Haz clic en la pestaña Gráficos. Aquí tendrás la opción de Configuración automática, que te proporcionará las opciones gráficas ideales para tu PC. Sin embargo, si prefieres ajustar estas opciones manualmente, encontrarás toda la información justo debajo. Recomendamos que, en primer lugar, selecciones la opción Calidad gráfica muy baja para probar el rendimiento del juego con gráficos mínimos. Si ves que funciona bien, y estás dispuesto a sacrificar un poco de rendimiento por gráficos de mejor calidad, puedes probar con las opciones Baja y Media. Una cosa que puede ser un poco molesta en los gráficos muy bajos, bajos e incluso medios, es que por defecto, no incluyen la animación de objetos pequeños, lo que significa que no verás el movimiento de tus armas secundarias y antiaéreas. Sin embargo, si deseas agregar este efecto a expensas de parte de tu rendimiento, puedes activarlo manualmente en la misma pestaña de gráficos. También recomendamos que aproveches la ocasión para ir a la pestaña Otros y marques la opción para saltar el video durante el lanzamiento del juego. Por último, es una buena idea elegir un puerto menos detallado que requiera menos recursos de tu PC. Puedes elegir entre varios puertos disponibles haciendo clic en la opción en la parte superior de la pantalla, a la derecha de tu nombre de usuario. Las principales alternativas para aquellos que desean mejorar el rendimiento de World of Warships en el puerto son la base Sarushima, Océano y la mesa de diseñador. En resumen, sí, World of Warships puede ejecutarse en PC de bajos recursos. Ahora que conoces los requisitos mínimos del juego y cómo mejorar aún más su rendimiento, solo tienes que descargarlo y comenzar tu aventura. Hoy me despido aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego capitanes.